El materialismo vulgar es una corriente filosófica que surgió en Alemania en los años 50 del siglo XIX. Los representantes más famosos de esta tendencia son Buchner, Bött y Molleschot. Engels los llamó vulgarizadores que asumieron el papel de vendedores ambulantes del materialismo y predicadores itinerantes del materialismo vulgar. Reconociendo la materia como la única realidad y defendiendo el ateísmo, los materialistas vulgares creían, sin embargo, que el cerebro segrega el pensamiento de la misma manera que el hígado segrega la bilis, es decir, explicaban el pensamiento de una forma burda y simplificada. Este punto de vista fue un paso atrás en comparación no sólo con el materialismo dialéctico, sino también con el materialismo francés del siglo XVIII. El materialismo vulgar se caracteriza por un desprecio absoluto por la dialéctica, la negación del papel activo de la conciencia, la defensa de una visión mecanicista obsoleta de las leyes del movimiento, así como el idealismo en la comprensión de la sociedad. En el campo sociopolítico, los materialistas vulgares eran los defensores del capitalismo, enemigos del proletariado y del marxismo. La base filosófica de sus teorías sociales fue la identificación de las leyes de la sociedad con las leyes de la naturaleza. El clima, la comida, etc., en su opinión, determinan directamente la forma de pensar de una persona. Wittner propuso una teoría metafísica de la herencia, con la ayuda de la cual justificó la desigualdad de clases, la explotación, etc. Sus proyectos de reforma del capitalismo eran plenamente coherentes con los intereses de la burguesía. Gracias. 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 Gracias.